Cuentacuentos en nuestra biblioteca municipal, dentro del quinto ciclo de cuentacuentos de la Loma y las Villas, organizado por Atlas, la Diputación Provincial de Jaén y nuestro Ayuntamiento, con Alco Teatro de Villanueva del Arzobispo. Mi mamá me ha dicho que tengo que escribir la carta a las leyes malas, y me he traído aquí papeles, pero dice mi mamá, tienes que elegir muy, 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 muy bien el papel donde escriben la carta, porque no puede ser un papel normal. Entonces digo, bueno, vale, me he traído un montón, y digo, rosa no, rosa es color de brisco. El Tren, está ahí equivocado. Cuatro. Yo me he tirado que hay cuatro, os voy a decir quién es uno, ¿vale? Mira, mira, ve, ya, ve, ya, ve, uno se perdió. Y se llamaba Artaban. Yo, que es mi amigo, le digo a Nafari. Es que hay un marzo. ¿Con qué esas tenemos, no? Porque le vamos a hacer una cosa, vamos a dar una lección a la cabeza. Así que cogió, y se limpió con la ropa de la abuelita, y la abuelita le dijo, yo, yo, ven. Yo me voy a meter. Así que el lobo se puso la ropa de la abuelita y se metió en la cama. Así. Y a la ropa de la abuelita, llego con la abuelita. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Y le dijo, el lobo. ¡Pasa, pasa! Se vea. ¡Pasa y cierra la puerta! Un regalo. Un regalo. Un regalo. El viejo batía, el tren me batía, chum, 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 chum. Caballón con la vía, chum, 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 chum. El tren de batía, chum, 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 chum. Caballón con la vía, chum, 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 chum. Siguió tirando del tren para ver si salía un vagón, porque él había pedido un vagón rojo y un vagón azul. Un regalo. El tren batía, chum, 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 chum. Caballón con la vía, chum, 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 chum. ¡Ay! ¡Ay, qué dios, qué sufrí esto! ¡Víate y alma! ¡Víate y alma! ¡Adiós! ¡Y señor! ¡El vagón de la azul dijo el tren de batía! ¡El tren de batía! Chum, 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 chum. Caballón con la vía, chum, 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 chum. El tren de batía, chum, 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 chum. Caballón con la vía, chum, 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 chum. ¡Ay! Caballón con la vía. Entonces el carabajo le dijo por aquí. Querida leona. ¿Qué? Te invito a cenar. Tengo plátano exquisito. Podemos tomárnoslo en la copa de los árboles. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre león! ¡Que a mí no me gustan los plátanos! ¡Que no me gustan los plátanos! ¡No me gustan los plátanos! Y resulta que yo no puedo trapar a los árboles, solo los monos. ¡Ay! Así que el carabajo le dijo. No te preocupes, no te pongas, no te empaes. Yo te escribo la carta. El carabajo escribió su carta. Le echó un poquito de percuno. Y cuando iba a charlar de correr, pasó al lado de una girada. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!